Construimos nuestra propia historia Con la garantía de ganar a producciones internacionales En toda Sudamérica Tu bella pasión, tu bella pasión, tu bella pasión La voz que conquista tu corazón Chiquita Amor, 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 porque te has ido Y me has dejado abandonada Sola con tus recuerdos estoy sufriendo Estoy llorando porque te has ido Escucha Siento que estoy muriendo Porque me ha robado tu corazón Siento que estoy muriendo Porque me ha robado tu corazón Hoy no me explico el capricho del destino Que me separo de ti Y las chicas enamoradas Haciendo Con sentimiento Amor Amor, 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 porque te has ido Y me has dejado abandonada ¿Por qué? Sola con tus recuerdos estoy sufriendo Estoy llorando porque te has ido ¡Cuánto te extraño! Pienso que es un sueño Cuando te estuve Mi dulce amor Pienso que es un sueño Cuando te estuve Mi dulce amor Y lo cantamos todos Que no daría por tenerte A mi lado yo Por besarte, abrazarte Y lidarte, mi amor Que no daría por tenerte A mi lado yo Por besarte, abrazarte Y lidarte, mi amor Y en todo, boliño F9 representaciones H. Récord Internacional Abelito Anco Pasión Sol Internacional Y con cariño Para Rebeca de Luna Mamani En Puerto Maldonado Y en Bolivia Para los amigos de Zabaya Huachacaya Uyuni Y esto es Por ti